María Larios, candidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Distrito 01, con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca, también ha trabajado intensamente para buscar el voto en Loma Bonita. Vamos a ver parte de su trabajo político. Por eso, amigas y amigos, este primero de julio los invito a que voten por Josefina Vázquez Mota, a que voten por Diódoro Carrasco y a que voten por su amiga María Larios. Que voten por el PAN y como dice Josefina Vázquez Mota, vamos juntos hasta la victoria. Estas fueron las palabras de la candidata a diputada federal por el Distrito 01 de Tuxtepec, Oaxaca, abanderada por el Partido Acción Nacional María Larios Cano, al término de su mensaje en la comunidad de Mixtán, municipio de Loma Bonita, el viernes 8 de junio. Ahí precisó que para poder demostrar que las mujeres tienen palabra y decisiones acertadas, es necesario que la ciudadanía les brinde la confianza. No ha habido una comunidad ni una colonia en donde no la haya recorrido, donde la gente no tenga esa queja de los candidatos. Dicen, nada más vienen, piden el voto, se van y nunca regresan. Tienen toda la razón, toditísima la razón. Nada más que déjenme decirle que Acción Nacional no le han dado ninguna oportunidad. Dijo que ya participó en la pasada contienda electoral, pero sin embargo continuará su lucha por ascender a tribunas y de este modo poder bajar más y mejores beneficios en apoyo a los que menos tienen. Y no me di por vencida y aquí estoy. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé trabajar. ¿Y saben por qué? Porque yo soy una mujer de palabra, de retos, de carácter, de fuerza. Y lo mismo que batallas tú para bajar algo, también lo batallo yo, porque yo, no por el hecho de ser mujer, sino porque tenemos un liderazgo y ese liderazgo se tiene que poner a trabajar para que la gente tenga recursos. Parte de su discurso fue agradecer las facilidades del agente municipal Jesús de la Luz, calificándolo de hombre sensato y de mente abierta. Que me da mucho gusto estar en esta comunidad, que me da mucho gusto verlas a ustedes, tenerlas aquí en esta reunión, estar platicando con ustedes para mí ya es el mayor de los triunfos. El señor comisariado, su presencia, porque déjeme decirle, señor agente, que muchas veces por cuidar las formas no nos permiten llegar a las comunidades. Pero qué bueno que usted tiene un criterio completamente diferente y recibe a todos los candidatos. Finalmente, el comisario ejidal, Andrés Cobos, agradeció su presencia en la comunidad, reiterándole el apoyo para el próximo 1 de julio. Pues invito a todas las personas para que este 1 de julio llegamos a las urnas y votemos por el Partido de Acción Nacional. María Aguilar Oscán, quien es candidata a la Diputación Federal. Este mismo día, la candidata del Blanqueazul a la Diputación Federal también visitó San Felipe La Reforma y El Mirador, en donde escuchó el reclamo de la gente solicitando fuentes de empleo y mejores condiciones para los campesinos y sus familias. Ya nos vamos del programa, que tengan un día agradable. Gracias, gracias por ver el programa todos los días y hasta cuando no pasa. Saludos al Club de los Mismos, que siempre están en sintonía con este programa. Por supuesto, también al Club del Solitario, integrado por el licenciado en Contaduría Marítima, Ciencias Ocultas, Similares y Conexos, el licenciado Otilio Beltrán Canela, que sin duda será, pues antes decíamos que iba a ser el candidato a presidente del club, pero pues dada la situación de que él se emancipó y formó su Club del Solitario, donde ya él es el presidente, el secretario y el tesorero y el único miembro. Así es que felicidades para Otilio por este club que él ha conformado y que sigue latente siempre viendo el programa. Para el Club de los Mismos, las mismas y los otros, también muchas felicidades. Los mismos son los que siempre ven el programa, las mismas son las que siempre ven el programa y los otros son los que no son niñas ni son niños, pero también ven el programa. Gracias, hasta la próxima, que la pasen bien. Gracias, hasta la próxima.